El miércoles pasado en este programa les presentamos un fragmento de las últimas entrevistas que nos brindó Danilo Aguirre como comentarista, como analista de la situación nacional y regional en el segmento Enfoque con Danilo Aguirre en esta noche. Ayer en esta semana presentamos una entrevista que realizó María Lili Delgado en la que Danilo Aguirre habla sobre su vida, sobre su trayectoria, su paso por la política y también por la redacción de la prensa y el Nuevo Diario. Hoy nos acompañan Guillermo Ruchú, director del Observatorio de Medios de Cinco y los periodistas Edgar Tijerino, Filadelfo Alemán, ambos colegas de Danilo Aguirre en el Nuevo Diario. Buenas noches Filadelfo, Edgar, Guillermo, gracias por estar con nosotros. Veamos primero un fragmento de una entrevista que Danilo brindó a Pedro Ramírez en el año 2000 en la que se refiere a los momentos más dramáticos del diario de la prensa. Tuve que vivir muchos de esos años al lado de Pedro Joaquín Chamorro y al lado de grandes figuras que lucharon contra ese tipo de injusticia, que ese periodismo fue el paradigma en esa época. Era un periodismo de riesgo porque el aparato de la dictadura no sólo tenía, digamos, las posibilidades de obstruirte con mecanismos económicos o con mecanismos políticos, sino también con mecanismos represivos de cárcel y hasta de crimen y asesinato. Después del terremoto comenzó lo que Pedro, sí, esta fue frase de Pedro, el negociado social, comenzó el régimen somesista a negociar con la necesidad social. Ellos sabían por dónde iban a pasar las nuevas construcciones de Managua y se apresuraban a comprar por precios ridículos, se los vendían a los estados en precios millonarios y sacaban enormes riquezas. Bajo presión del gobierno de Carter, cuando ya le ha dado el infarto a Somoza, cuando ya el país se siente que está hirviendo, la caldera ya no aguanta mayor presión, se suelta la prensa el 19 de septiembre de 1977 y entre ese lapso y el 10 de enero de la muerte de Pedro se hacen todo ese tipo de denuncias y muchas de las que habían quedado rezagadas porque no se habían podido destapar por la censura, incluso terminan en diciembre presentando un enorme abanico, un enorme círculo, un abanico circular que presentó el diario de la prensa de todas las propiedades de los Somoza, en la que se ponía con mucho énfasis la última y quizás la más sangrienta, plasma férice. Culminó con la destrucción de la prensa, fue una situación terrible, sin tal una tanqueta, comenzaron a borrar cañonazos. Ese Danilo Aguirre recordando el momento en que la prensa fue destruida por la Guardia Nacional, luego renació la prensa, siempre con Danilo y Javier Chamorro a la cabeza, tiempo después Danilo dejó la prensa para fundar con Javier Chamorro el nuevo diario. Pero hablemos de ese momento en que Danilo Aguirre es jefe de redacción de la prensa, en el cual todo el mundo coincide y dice uno de los grandes momentos del periodismo nacional, el mejor periódico de Centroamérica. ¿Cuál era el toque, el sello que le imponía Danilo Aguirre al periodismo en esa época? Bueno, Danilo, él comenzó en radio y naturalmente había expectativas respecto a cómo funcionaría un periódico escrito, un medio escrito. Y el señor Danilo era un hombre, podemos hablar de su carácter, la forma en que a nosotros nos trataba, era un gran camarada, ¿verdad? Pero Javier Chamorro por algo lo escogió él para ir a la prensa. Yo creo que era primero por el asunto de su rectitud política de Danilo, además como abogado y como periodista. Era un hombre que siempre mantuvo la línea de Pedro y fue el mejor heredero en ese momento, que vos estabas muy chavalos para esa época, ¿no? Para dirigir el periódico en esa época en el tiempo que era y la situación tan difícil que se vivía respecto a la política somocista, ¿no? Bueno, y uno de los grandes méritos para Danilo, para mí, es que guardó siempre una línea íntegra como periodista y como político. Pero ¿qué le imprimió Danilo Aguirre a la redacción de la prensa, Edgar? Es decir, ustedes que son veteranos, compañeros, colegas de esa época, los jóvenes periodistas, ¿ven el resultado del trabajo en esas ediciones, en los reportajes, en las crónicas, en los titulares del periódico? Bueno, yo llegué a la prensa en 1970, comenzando el año, y aprendí a aprender observando a Danilo. O sea, Danilo era como alguien que podía hacer un libro abierto de enseñanza si lo seguía, si lo observaba, si no lo perdía de vista. No era necesario ni siquiera que él fuera encima de uno. Claro, uno se le arrimaba, yo siempre pregunté, sobre todo el aspecto que más dominaba él, que era el titulaje, pues entonces uno siempre dio espacio. Pero yo lo vi también, en el aspecto personal, lo vi empeñado en ser un periodista integral. Hicimos muchos viajes juntos, compartimos muchas veces habitaciones juntos en viajes, y él tenía una cultura general, pero no habló solamente del aspecto histórico, el aspecto cultural, sino también que iba a cosas menudas, que le llamamos nosotros, es decir, el aspecto de la farándula, dominaba plenamente eso, el aspecto de las canciones, el deporte. Yo nunca he visto en Nicaragua, y lo he escrito, un periodista tan integral como Danilo, pero con un dominio, él era capaz de llamarme y decirme, ¿y qué pasó con la acción del secto INI? La obviaste y ese fue un momento importante. Pregunto, ¿qué jefe de reacción es capaz de decirte eso actualmente en Nicaragua? O que te dijera, ¿qué mal enfoque hiciste el despectre? O sea, película, ¿cómo vas a decirme que es una gran actuación la de fulano? Si, entonces, pues, estás hablando de un jefe de reacción que te dice, no, pero esa canción no era de fulano, esa canción la describió, él la canta, pero le escribió sus danos. Ahora, si le preguntaba por los sitios como Bohemio, que eran los sitios donde se echaban sus tragos, sus cervezas, les sabía dónde estaban las mejores bocas. Entonces, él era un personaje único, para mí un personaje único. Y yo tengo 45 años en el periodismo en Nicaragua y no he visto otros como él. Don Danilo, a mí me pasaron varias cosas interesantes. Yo había llevado un artículo a la prensa que se llamaba Libertad sexual versus amor libre. Horacio Ruiz, que era el que mandaba en ese momento, dijo que no se publicara. Pero yo estaba bien pecinado en que debía publicarse. Y Danilo tenía, bajo su responsabilidad, la página offset de la prensa. Porque cuando él llegó a la prensa, la primera responsabilidad que le asignó el doctor Pedro Joaquín Chamorro fue la edición para Managua. Es decir, esa portada le correspondía a Danilo. Y además, después, cuando entró el óseo a la prensa, también esa sección le tocaba a Danilo. Entonces, Danilo me la publicó. Y eso se le generó una especie de problema porque Horacio reclamó y dijo a Danilo, no, que él estaba de acuerdo con lo que yo había escrito y que, por lo tanto, él era responsable de esa página y lo publicaba. Pero lo que dice Edgar de Danilo es interesante porque recordar que Danilo osciló entre el periodismo bohemio y el periodismo profesional. Yo recuerdo que una vez donde la mamá Sara, precisamente, en una discusión que tenía con Nacho Briones, Danilo le dijo, Nacho, vos estás totalmente dentro del periodismo bohemio. Yo tengo un pie en el periodista bohemio y un pie en el periodismo profesional. Como yo andaba con Danilo, le digo, Danilo, vámonos, media más. Es decir, Danilo era un hombre que disfrutaba las tertulias porque en las tertulias se hablaba de todo. Es decir, de política nacional, de política internacional y de los chismes de la política local. Danilo era eso. Danilo hablaba ayer en la entrevista con María Lili Delgado de la presencia en la redacción de la prensa como reportero de William Ramírez y Bayardo Arce. Además, ahí estaba Manuel Eugarrios, Carlos Ramírez, Roberto Sánchez, Angelita Zavallos, Hermógenes Valladares, Chepechico Borgen, el propio Horacio Ruiz. Ayúdenme ustedes a completar esa lista de ese, bueno, Agustín Fuentes, de ese grupo de grandes reporteros y redactores que se reunió en torno a mi padre, a Danilo, en la redacción de la prensa. Y con justicia se dice, ese periódico llegó a tener una incidencia en la vida del país que no es comparable con otro medio de comunicación y con otra época. De ahí entonces la responsabilidad, digamos, que tenía el propio Danilo en mantener la calidad de ese medio. Es que era el espectro de la grande, Manuel Pinel. Manuel Pinel también. Manuel Azán venía. Manuel Azán, que era un gran escritor de hechos policíacos. Córico Leitón. Córico Leitón. Oscar Reyes Baca. ¿Perdón? Después ahí no me ha sido el profesor Treo. No sé si lo mencionaste. No. El profesor Treo, Trinidad Vázquez. Luis Hernández Bustamante. Luis Hernández Bustamante. Carlos Vargas, que entró en la generación de los más jóvenes. Luis Hernández yo llevo en 72. Pero vos decís una cosa, Edgar, que a mí, perdón, Carlos, que me parece importante. Yo vi esta también, que fue tallezco. Edwin estaba... Juan Baités. Juan Baités, Corrico. Que vos decís lo de la prensa y a mí me resulta interesante reafirmarlo. La prensa fue el primer medio de comunicación en Nicaragua que generó corriente de opinión pública. Es decir, esa incidencia se tradujo, ¿verdad?, en crear esa corriente de opinión pública. Y había una simbiosis interesante que hacía el doctor Chamolo con Radio Mundial. Es decir, existía el noticiero en el aire por las tardes a las 5 y él leía los editoriales. Y en un país de analfabetos él tenía una mayor incidencia. Pero vos lo reducís al ámbito centroamericano como lo más importante. En distintos momentos yo escuché decir que en América Latina si existían algunos medios que se les podía reconocer mayor altura, mayor capacidad de vuelo, era el comercio de Lima y la prensa de Nicaragua. Es decir, la prensa se inscribía tanto que en Nicaragua se decía que habían dos poderes. El poder de la prensa y el poder de la Guardia Nacional. Hablemos de los últimos años. También es así que yo pienso que la prensa, si no ha sido por la prensa, el trabajo de la prensa, la prensa hizo a la gente que tuviera conciencia de quién era Somoza. Y si no ha sido por el gran trabajo de la prensa, la revolución no se da. Yo sostengo eso. ¿Por qué razón? Porque fue la que incidió, como hemos dicho, fue incisiva respecto a qué significaba la dictadura en Nicaragua. Y entonces cuando llega el Frente Sanivista, el Frente Sanivista encuentra un país prácticamente en rebelión, pero en silencio. Solo faltaba el toque de un grupo armado fuerte, como fue el Frente Sanivista, para dar el golpe. La prensa está en una etapa de expansión de su influencia cuando en 1974, en diciembre, después del golpe a la casa de Chema Castillo, el golpe guerrillero, Somoza establece el estado de sitio, la ley marcial y la censura previa, que dura dos años y medio, perdón, 75, 76, hasta mediados de 77. ¿Cómo se hacía el periodismo en esos años y qué pasa cuando se levanta la censura? Yo creo que ahí es donde Danilo juega un papel muy importante, porque era cómo disfrazar lo que sea necesario. Ese es un arte especial. O sea, también es difícil actualmente encontrar ese tipo de periodistas que te pueden, digamos, enmascarar un poco para sesgar la situación del censor y atravesar ese tipo de muros. Ese es una habilidad. Por eso es que cuando uno dice que Danilo Aguirre es el periodista más completo que se ha visto aquí en Nicaragua, no exagera, porque vas a todas las facetas del periodista. O sea, vos me podés decir qué faceta del periodismo queremos discutir alrededor de Danilo Aguirre contra cualquiera. Entonces, y esa faceta ahí la va a ganar. Porque quizás podría no ser el mejor redactor, aunque redactaba enormemente, porque sí, aquí hubo redactores brillantes, que lamentablemente para la legión de lectores que hayan desaparecido y dan la impresión de ser irrepetibles. Pero en el caso de Danilo era manejar eso. Claro, él estuvo a la orilla, siempre estaba el doctor Chamorro, porque el doctor tenía la situación de que no se iba hasta que pegaba en el último anuncio. O sea, era él y Danilo de Pedro Joaquín aprendió eso. Danilo era un hombre moridor, 12 de la noche, 1 de la mañana, y jefe de sección, como lo era yo, jamás, jamás dejamos de cerrar. Jefe de sección estaba, no condenado, sino obligado al cierre. Entonces, tenía responsabilidad total. Él llamaba como el doctor al jefe. ¿Vos fuiste en esa última etapa, fuiste como subeditor? Era subeditor, sí. Fui editor en un momento, ¿no? Pero yo creo que la verdadera, en esa época de censura, la verdadera periodismo, el periodismo de Catacumba, casi de la prensa, porque era como escribir en un túnel. Y como lo que dice Tijerino es cierto, tenía que ser muy fino para decir, y sugerir hechos que no se podían publicar, pero tenía que buscarle el sesgo para que la gente lo entendiera. Y eso tiene que ver también en la forma en que titulaba Danilo. Mira, no cualquiera hace un minicuento. Usted que es literato, poeta. No cualquiera hace una parábola condensadísima o prensada, ¿no? Sino que Danilo, en sus titulares, eso hacía. Era como una metáfora bien profunda, cada titular de él. Y lo entendía bien. Y él estaba en el clavo exactamente para lo que iba a decir. Vamos a hablar en un momento con Luis Galeano y Francisco Chamorro, que compartieron otra etapa, digamos, de la labor periodística de Danilo en el nuevo diario. Luis Galeano, por cierto, es autor de un amplio reportaje en el que interroga a Danilo sobre su arte de la titulación. Podríamos seguir ahondando sobre esta etapa, pero bueno, vamos ahora a hablar del nuevo diario. Gracias, Filadelfo. Edgar Guillermo sigue con nosotros.